Esto puede ser un desastre y algo que entierre mi poca carrera profesional como cocinera sin gluten porque Gabriel hizo una serie de encuestas en nuestro Instagram para desafiarme a un ovni challenge que básicamente es un desafío en el que nuestros seguidores elegían ingredientes y después me tiraban toda la pelotita a mí para que yo cocine con esos ingredientes. No ha sido una tarea fácil así que vamos a ver qué sale de esto pero por lo pronto te voy a mostrar con qué tengo que cocinar. Me habían dicho que tenía que usar premezcla así que tengo 100 gramos acá harina de trigo sarraceno tengo otros 100 gramos por acá azúcar que tengo 50 gramos este bello polvo que es psyllium podía usar psyllium o goma sántica tengo 4 gramos polvo para hornear 4 gramos agua y un ingrediente que era mi comodín que podía elegir yo y yo elegí usar esta manzana así que ahora vamos a ver qué sale con todos estos ingredientes. Esto definitivamente va a ser una receta dulce así que lo que vamos a hacer es mezclar aquí todos los ingredientes secos 100 gramos de premezcla, 100 gramos de harina de trigo sarraceno, 50 gramos de azúcar, 4 gramos de psyllium que en este caso estoy usando un psyllium que tiene también lino molido y polvo para hornear libre de gluten todo tiene que ser libre de gluten por supuesto como siempre así que vamos a mezclar en apariencia esta receta no es para nada difícil si pueden ver ya mezclé casi todos los ingredientes lo difícil acá es que el resultado sea comible si alguien se anima y está viendo este vídeo que vaya comentando cómo cree que saldrá esta receta qué sugerencia le haría a Alejandra no cocines más ya terminé de mezclar la mayor parte de mis ingredientes así que ahora con mi ingrediente sorpresa o mi ingrediente comodín lo que vamos a hacer es rallar así con cáscara y todo podría usar por ejemplo una banana también pero decidí usar manzana como para darle otro sabor y otra textura también a este súper budín que estamos inventando y que sinceramente no sé cómo va a quedar si la gente también se anima puede comentar qué otra fruta usaría en lugar de manzana no sé si pera no sé si quedará con pera ¿no? podría quedar bien con pera aunque la pera tiene mucho líquido y la manzana también pero la banana con banana muy bien pero la banana tiene un gusto que es mucho más pregnante así que seguramente queda un gusto más fuerte y ojo que acá tenemos algo que es toda una apuesta que es hacer una receta dulce con trigo cerdaceno ¿verdad? sí, no lo hice antes o creo que no tengo una que tenga tanta proporción de trigo cerdaceno pero le tengo fe, le tengo fe ya tenemos la manzana rallada, en algunos pedacitos dejé la cáscara, en otros lo pelé como para agilizarlo y en otros me comí un pedazo de manzana porque me rayaba los dedos y estoy manchando todo ahí está la que no quería manchar ahí está, bueno va a quedar con juguito y esa es la idea así que cuando tenemos la manzana rallada lo que hacemos es integrarla a la mezcla de nuestros secos usted del otro lado señora o señor haga de cuenta que no manché nada que todo esto sigue impecable y que esto es una receta al mejor estilo utilísima cuando empezamos a integrar vamos a agarrar también un poquito de agua yo partí acá de 200 centímetros cúbicos puede ser que use más o menos esto en realidad es como a ojo porque depende del tamaño de la manzana que ustedes rayen del otro lado una consulta ¿tiene lácteos? no, no tiene nada de lácteos si tiene azúcar tiene azúcar pero podrían reemplazarlo por ejemplo con stevia yo no lo hice porque justamente eligieron que use azúcar y no stevia pero bueno ¿se puede decir que es vegano esto? creo que sí che, ahora que me lo decís ¿qué cosita animal tiene? aparte de trabajo aparte de yo creo que nada va esta es la textura que tiene que tener o es la que yo creo, no sé, vamos a ver cómo sale pero bueno, si me sale bien después vean que esta es la textura que tenía mi masa original la vamos a pasar a una budinera yo estoy por usar una de estas que es de silicona que está re baqueteada, está re vieja yo lo sé, si hay alguien del otro lado, alguna marca por ejemplo de cosas de silicona que quiera colaborar con nuestros videos, no hay problema y si no, no me critiquen porque son las cosas que tengo a final de cuentas estamos haciendo un budín, ¿qué es lo que importa? ya tenemos listo nuestro pseudo budín en la budinera, así que ahora lo vamos a llevar a cocinar yo tengo el horno precalentado a 180 grados, o sea horno medio el tiempo desconozco, vamos a verlo y después les cuento calculo que más o menos unos 40 minutos estará y nada, vamos a ver qué sale también si hay algún bazar que nos quiere regalar otro trapito porque lo vivo manchando y ya después no me sirven para los videos porque Gabriel me dice no vamos a poner la cosa manchada real así que si hay algún bazar amigo del otro lado después de 35 minutos en el horno en nuestro caso así quedó nuestro budín acá somos sinceros así que vamos a probarlo en vivo vamos a ver cómo está tiene rico aroma bueno, húmedo está, miren elástico también cocido también vamos a probarlo postre está bien elástico vea está muy bien muy bien tiene un gustito rico la manzana con harina de trigo sarraceno se lleva muy bien lo acabo de descubrir así que está aprobadísimo por mí que lo que importa pues soy la que hacía el desafío el resultado realmente me gustó muchísimo es esponjoso es húmedo yo pensaba que iba a quedar una cosa que se iba a desmigajar entero porque no tiene huevo pero nada que ver al contrario es como gomocito pero bien así lindo y esponjoso en cuanto a sabor tiene algo que no sé bien cómo describirlo pero es como que si tuviera un gusto a caramelo aunque no tiene caramelo es similar a los bizcochitos negros no sé si alguien los probó en algún momento que se hacen con azúcar quemada es muy similar a eso si estás empezando a consumir trigo sarraceno y te parece que es como de un sabor muy fuerte no le tengas miedo a esta receta porque sinceramente ese sabor como más duro más rústico del trigo sarraceno desaparece porque aparte lo estamos combinando con premezcla pero la manzana le aporta algo distinto y queda un sabor muy especial pero muy muy rico y el aroma que tiene también es increíble la verdad que te lo recomiendo un montón si no me hubiese gustado sabes que te digo es feo pero no, no es para nada feo al contrario me gustó mucho el sabor y la textura así que si podés probarlo probalo porque es un budín fácil, rápido, sin lactosa, sin huevos y sin gluten le cuento a la gente y te cuento a vos también que está del otro lado señor que me graba que se va a venir otro challenge pero esta vez va a cocinar Gabriel así que los invito a que nos sigan en Instagram somos hoy salia con extraterrestre porque ahí vamos a tirar las consignas para que elijamos juntos el desafío de Gabriel me voy comiendo mi súper budín inventado que me tiene muy feliz me hizo feliz así que calculo que a vos también probalo si podés y no te olvides de suscribirte al canal regalarnos un like y dejarnos tu comentario sobre este desafío y si te gustaría algún otro desafío de qué tipo así que chau chau budinazo